Estuvo en el lugar y este es su informe. Más de la medianoche y todavía cientos de viajeros están a punto de salir de nuestra capital. En este caso nos encontramos en el terminal de Yerbateros. Mayormente estas personas se dirigen hacia el centro de nuestro país. Pero como todos los años, la incomodidad de estos pasajeros es que el precio del pasaje se haya incrementado. En este caso sabemos muy bien que los pasajes para el centro de nuestro país están aproximadamente entre 20 y 30 soles. Sin embargo, el día de hoy, por feriado largo, por fiestas patrias, el pasaje se ha incrementado hasta 120 soles. Son familias enteras que están viajando al interior de nuestro país. Y precisamente vamos a conversar con ellos porque a esta hora de la madrugada estamos observando estas colas en estas empresas de transportes interprovinciales aún pugnando por la compra de un pasaje hacia Huancayo, Jauja, Las Merced, entre otros. Caballero, buenos días. Disculpe, ¿cuánto les ha costado el pasaje? 120, 100, 110, mucho. ¿Hacia dónde? A Huancayo. ¿Qué decisión ha tomado con la familia ahora? Que no vamos a viajar. Que no vamos a viajar porque es muy abusivo ya la empresa ya. No estamos yendo a fiestas ni estamos yendo de vacaciones, estamos yendo que está mal un familiar todo y estamos yendo a verlo, a este familiar. Es una emergencia que usted... Es una emergencia, no estamos yendo de vacaciones. Si estuviéramos yendo de vacaciones, pues no tuviera un maletón. Cuesta 20 soles, 30 soles. Pero ahorita mucho, 120, señor. 120, a 100. ¿Usted tampoco está de acuerdo? 100 soles está, no mucho. Y abajo 120. ¿Y hacia dónde viaja usted? Huancayo. Huancayo. Los colectiveros que también han subido su precio ante la alta demanda de personas que intentan salir de nuestra capital. El precio, por ejemplo, en algunos vehículos de estos informales cuesta hasta 200 soles. Muchas de estas personas están optando por tomar estos vehículos peligrosos. Las autoridades ya habían informado que no tomen esos vehículos informales. Sin embargo, hay algunas familias que sí se están arriesgando y están optando por esta modalidad de transporte informal. Ahí ustedes están observando todos estos vehículos informales. Que es el caos vehicular que hay en la parte externa, precisamente porque salen los buses de transporte público y porque están los llamados colectiveros. ¿De dónde llegó? Huancayo. ¿De Huancayo? ¿Cuánto le costó el pasaje? 5, 2, 3, 4. ¿Bus? Me imagino. Ok. Bien, esa es la situación, compañeras. En el terminal Yerbateros, no solamente en el interior, sino también en la parte externa.